A ver si le da Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah ¿Cómo? Es que recién llego, demoro mucho Ahí, entonces te esperamos Te esperamos acá a generar Artigas, todavía tengo como unas Tres horas de streaming, coño Y ya estoy con el cuerpo medio Uh, godos, dime que no soy Dime, 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 dime Que mi punta Ah, soy punta y soy godo ¿Sabes qué? Le voy a liar La voy a liar, me voy a meter acá Al frente A la mierda, me voy a meter acá al frente Voy a liarla, voy a liarla Voy a liarla, vamos ahí con todo Vamos con todo Vamos con todo, vamos con todas y con todas Me la lío, me la juego Me la recontra juego Me la recontra juego Qué locura, mira Qué locura Me salió Me salió Sí Me salió la cerrada Ahora que cierren por ahí Que se vayan a la puta madre ellos Me salió Me salió, tío No te puedo creer Pues sí Uh, mira, mira, mira Maldita sea karma, hijo de puta Karma, hijo de puta Karma, hijo de puta No te puedo creer Ah, mira, mira Mira, qué mierda Mira, qué cagada No te puedo creer Coño Qué cagada No te puedo creer Qué cagada Joder Qué cagada Ahora vamos a ver Coño Pero qué porquería Qué porquería Maldito karma de mierda Ahora que cierre otro por ahí Yo no voy a cerrar Las huevas Que voy a cerrar por ahí Tu puta madre Va a cerrar por ahí Qué carajo, tío Qué carajo Qué porquería ¿Por qué me odia el dios de Leitch? Coño Yo solamente quiero traer contenido entretenido Y el dios de Leitch me caga A putazos A madrazos Me detestan Qué mierda Qué asco Qué asco de Qué asco de tío Qué asco Qué asco de gente ¿Por qué dios es así con mi odio? ¿Por qué dios? Bueno, a esto me lo voy a apreciar después con la Me pregunto por qué dios me detesta Esa canción de Qué mierda Ahora me he olvidado del otro ¿Dónde está el otro? El otro, el otro Vamos a meter esto A ver, a ver Lo bueno es que tengo esa pesca de ahí Vamos a ver si, ojalá que sea buena Ojalá que sea una buena pesca A ver, hay una pesca Dos Tres Cuatro pesqueritos O una de dos O guerro No sé O guerro O guerrero feudal O guerrero feudal O guerrero feudal Amigos Ustedes qué dicen Guerrero feudal O no guerrero feudal El que estoy en la incógnita No sé ¿Me dará la economía para guerrer feudal? Es la pregunta ¿Me dará la economía para guerrer feudal? Es que es el uno No estás No estoy seguro Lo que estoy seguro es que me estoy quedando sin casas No sé si guerrero feudal o no No sé si guerrero feudal o no Creo que voy a guerrer feudal Es que no voy a darle economía Vamos a guerrer feudal ¿Sí o no? Hay que tener huevos Hay que tener huevos Mierda Hay que tener huevos Hay que tener huevos ¿Bien me sale bien todo o bien me sale mal todo? Pero regular no me va a salir ¿Qué dice? Eventuali I'm Trush I'm Trush Bueno Y ya le avisé Y ya le avisé que voy a ir Trush en feudal Después que no se queje Ustedes han sido testigos de que yo le dije Voy a ir Trush en feudal Luego no te quejes colega ¡Tienes un quicklyagle go rip! I'm Trush I'm Trush I'm Trush vamos a ir Trush See i I'm Trush I'm Trush Y ya le avisé Sie yo le aviso Y ya le avisé Tienes un之後 Y ya le aviso East straps ¡Gracias! Se le ha sido bueno si lo acompañaba con otro tipo de estrategia ¡Uy! No se si se dio cuenta ¡No se si se dio cuenta! ¡No se si se dio cuenta el chaval! No te creo que no se hayas dado cuenta Y ahora estoy cagando también ¡Uy! 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 ¡Fu! No se si se dio cuenta ¡Uy! 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 ¡V! 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 Está enfeudada del E teria trowzeko Tío, que me ha empezado dando un orgasmo. Por acá vamos a poner... Acá. Recién está en feudal él. Recién está en feudal. Me lo jejeo a punta de torres. Ahora, por adelante le he quitado la piedra, le he quitado el oro. También tengo que hacer algo acá. Tengo que ir... Acá, a meter una palizada acá. Está colocando una torre defensiva. Qué lástima que esto no sea el vuelo de los King's Doms. A ver... Ah, ¿dónde puedo poner otra casa? Creo que acá. Para que no esté tan... Se está cerrando, mira. Tío, piedra, 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 piedra. Pero... He perdido una mista. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡Por favor! ¿Qué pasó ahí? Ya se está cerrando. Necesito los jinetes del azul. Ya está colocando establos. A ver, tengo acá... ¿Esas orejas ya van a salir o todavía? Me necesito las ovejas. Necesito los... ¿Qué es天cino? Ya, ¿qué es de? ¡Klick a man! ¡Datécil! ¡Suscríbete! 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 Me quedo colocando un taller de maquinaria. ¡Suscríbete! ¡Ya me tengo que ir a feudal de una vez! ¡A castillos de una vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un parque... A ver, vamos a ver si por ahí le puedo trullar por otro lado. Está cerrado. Ha metido a guler de piedra! ¡Qué cabrón! Pero que entré por acá, pues. Estoy entrando por el otro lado. Perfecto. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el azul? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos Mierda, creo que no va a poder Me la juego Me la juego, me la juego Si levanto ese castillo Mira, si me levanto ese castillo Vamos, mi coño, tío Está al 40 Está al 40% ese castillo No puede entrar No puede entrar porque le ha puesto un muro de piedra Vamos, vamos, dime que no has visto eso No has visto, no has visto, no has visto Parece que no has visto, parece que no has visto Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Joder Vamos Ahí está, el 90% Gusto, mira Coño Perfecto Un castillo frontal también de él Ahora Vamos rápido imperial Podríamos ir rápido imperial Vamos a ir rápido imperial Pero Fue un taller de maquinaria Para sacar nomás los ¿Cómo se llama? Los imperial ¿Quién está en imperial? El plomo Eso es malo 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 Pero es que el azul también no es el intento de venir a mandar una mano No sé por qué no intenta un taller de maquinaria acá Ni siquiera intenta eso, el azul Ahora esto está peligroso No sé dónde está el azul Son muchos aldeanos en el oro Vamos a poner acá ¿Qué hace el azul? ¿Qué hace el azul? ¿Qué haces a la deuda? ¿Qué hace el azul? ¿Qué hace el azul? Vamos a meterle a buscarles hasta por el culo No, no, no Doble castillo primero Doble castillo Imperial, papá Vamos, imperial Como un... Como un to imperial Vamos a meterle a buscarles hasta por debajo del culo Por debajo del culo Qué gracioso Ahora, para esto sí Necesito estar... Vamos a ponerlo por acá, a ver... Mi herrería... Comienza a jugar ya! A ver, pensé que me decías a mí! ¡Suscríbete! Me gustaría acá este oro pero vamos a tomar un poquito de madera. ¡Suscríbete! 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 Ahora, nos faltaría un poquito acá de taller de maquinaria. por acá, no. ¡Comienza a jugar ya! La 1200, está verde esto. Va a sacar más sus cardes. Lo que no sabe es que yo tengo los suscarles y si está sanándose por ahí, pues le voy a meter a... Mira, va a saber cómo va a comer flecha. Mira cómo va a comer flecha esto. Está ahí esta vaina. Hermoso. Hermoso, tío. Los suscarles son la hostia. Nada, tus estos me lo pasó por el gorro. Tu cestas me las pasó por el gorro. Por el gorro, ¿qué es eso? Está que mi aliado está más lento, yo no sé qué hace. Ya está ahí esta vaina, ya. El Mipoker es el que no sé dónde mierda está. ¿Eh? ¿Eh está? ¿Eh ahí está? Sí, ahí está. ¡B helper! ¡B 번! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora me le voy al otro Vamos al otro Mira Tiene sus jinetes Guarecidos Vamos a matarle una vez al rosado No, al otro Tenía un castillo, ¿no? ¿Dónde está? Ya estamos full boom Ya estamos full boom Ya estamos full boom Puta que el azul está pero muerto No sé por qué el azul está tan bajo Vamos a ver acá No sé por qué el azul está tan bajo Si perdemos esta vaina Ya es por culpa de mi equipo A mí no me van a decir nada Es por culpa de mi equipo y nada más Si perdemos esta vaina es culpa de mi equipo Yo ya no tengo responsabilidad de esto El azul, el pocket está pero No sé qué mierda es el pocket Mierda que no sé qué coño es el pocket Si por acá podemos colocar un castillo Si por acá podemos colocar un castillo No sé por acá ¿Cómo se puede? Vamos, como Esta va a ser una partida épica Uy, que hermoso, tío Esto valió verga Esto valió verga Esto ya valió verga Esto ya valió verga Ya valió verga esto Uh, mira, mira Se le va por atrás Se le mete, se le mete, mira Se le mete Se le mete Se le mete Uy, tío, qué bonita partida Me salió acá con los godos O sea, sin querer queriendo Me ha salido una partida épica Sin querer queriendo me salió una partida épica Sin querer queriendo me salió una partida épica Dame piedra Dame piedra No, yo no puedo poner todas las casas Ya he puesto todas No he puesto más límite de población Su límite de población es ese Delide el castillo O mata a los cerros, no sé Matita sea Este está prácticamente ganado Pero hay que ganarlo Que pendejo, mira dónde colocan las torres No, yo no puedo poner todas las casas No puedo hacer nada Contra esos oscarles Son demasiado chuchones Son demasiado chuchones Coño, que si mi aliado fuera así De chuchón Esta partida ya estaría ganada hace horas De verdad Esta huevada que no lo deja pasar Ya está muerto, eh Ya está muerto eso Ya está muerto, bueno Ya está muerto, eh Increíble Un punta Que te ha ido torres Está haciendo topscore ahorita Increíble Un punta topscore Pocas veces visto Un punta que te va torres Con godos que son una mierda En Black Forest Está ganando la partida No te puedo creer ¿Qué tal partida tan brava? ¿Qué tal partida, tío? ¿Vieron eso? Esto va directamente a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Verá Trulla adelante Castillos Cuarteles No me puedo salir No me puedo salir mejor partida El amarillo era un... ¿Qué? Un chino, era No me puedo salir mejor partida De rato en rato me salen unos buenos juegos ¿Qué tal, ah? Imperial rápido Con lanzapiedras le cagué a su castillo Porque eso trataba Venía con castillos Con lanzapiedras le boté rápido a su castillo Empecé a sacar buscarles también Justo vino con águilas Pero con mis buscarles lo frené El Poké es malo también Relativamente para él Le tocó un Poké en Maya El mío era un... Uno Pero más lento el uno 57 minutos Si recién tenía paladines No se nieguen ¿En qué se habrá gastado su economía? Qué bárbaro ¿Qué tal?